Cuéntanos, tu personaje en Alatriste, ¿cómo es? Mi personaje es Teresa de Alquézar. Soy la mujer de Luz de Alquézar. Es una mujer que representa la hipocresía de la sociedad de la época. Es una ultracatólica ferviente y también es un poco putilla. Y luego no tiene ningún reparo o ningún escrúpulo a la hora de conseguir escalar socialmente, que es un poco el objetivo de este personaje. Un personaje complicado, entonces. Es un personaje muy divertido. Pertenecer a la familia Alquézar ha sido un placer porque somos una familia inusual, somos una familia no familiar, somos un poco la familia Monster, una familia de pactos que nos necesitamos unos a otros, pero que bueno, digamos que el amor y el cariño y todo esto quedan en un lugar un poco más lejano. ¿La serie es muy parecida al libro? Sí, es bastante fiel a la obra de Reverte. Antes había leído Alatriste, pero creo que los seguidores de Alatriste van a quedar bastante satisfechos. Me atrevería a decir, luego, esto nunca se sabe, pero creo que es bastante fiel y creo que tanto los seguidores de Alatriste como la gente que no conoce la obra de Reverte, pues les va a gustar mucho. ¿Él se ha posicionado a favor o en contra de esta serie? ¿Ha dicho algo? No tengo ni idea, no he tenido el placer de conocerle ni de hablar con él, o sea, no lo sé, pero bueno, él ha estado colaborando en esta serie de una manera bastante activa. ¿Cómo ha sido la grabación en Budapest? Pues ha sido una experiencia brutal, ha sido un lujo poder estar en esta producción. Ha sido muy oxigenante a nivel actriz poder trabajar con otro equipo, con otros actores de fuera. En estos pedazos, el plato es espectacular, es espectacular. Trabajar en esos decorados, con estos medios, con no sé cuántos de figuración, ha sido una experiencia pues que es muy excitante, ¿no? Y luego a nivel personal pues ha sido un lujo compartir cartel con todos mis compañeros y creo que todos nos iríamos mañana. ¿Qué anécdotas nos dirías del rodaje que han sucedido? Es que ¿sabes lo que pasa? Ha sido tanto tiempo. Esta es la típica pregunta que mejor que te la conteste otro compañero, porque yo anécdotas es que no me acuerdo. O sea, me acuerdo de momentos, de sensaciones, de igual si me la preguntas dentro de 5 minutos me llega el riego sanguíneo y te contesto algo, pero ahora mismo anécdota, no sé, te puedo contar que ha sido maravilloso y sensaciones muy buenas con la serie, pero anécdotas mejor que te cuenten los espadachines, que creo que ahí sí que hay bastantes anécdotas. ¿Por qué? ¿Se han hecho daño o qué ha pasado? Bueno, no es fácil, no es fácil rodar una serie con acción, con espadas. Ha habido algún pequeño percance, pero no, nada serio porque son unos profesionales y además que ha estado muy cuidado todo. Y a la hora de ponerte de época, ¿te ha gustado? ¿O el tema de estar tanto tiempo detrás de un vestuario, peinándote, un poco cansa? Hombre, yo pedí hacer época hace como un par de años y lo que dices, que los deseos se hacen realidad, es cierto, ¿no? La verdad, el vestuario, o sea, es muy bonito, pero es un coñazo. O sea, tengo que decirlo. Y bueno, y este no tanto, porque aquí por lo menos yo no llevaba corsé, que el corsé me mata, pero también es un vestuario que te ayuda muchísimo a meterte en situación, porque ya simplemente la manera de andar, todo, te lo provoca el vestuario. Y es una maravilla y los peinados y tal, pero es un poco rollo. Es un poco, porque son muchas horas, entonces, bueno, pues me ha encantado hacer época, haría más, pero si me preguntas por el vestuario, pues hombre, es menos cómodo que un personaje contemporáneo. En el caso de que hubiera una segunda temporada, ¿a ti te gustaría estar? Pues nunca se sabe. Yo me encantaría volver a rodar a la triste, sí, lo sé, o sea, porque me gusta la serie. De verdad que estoy muy contenta de estar en este proyecto, pero nunca se sabe dónde vas a estar. Entonces, pues no lo sé, ojalá haya una segunda temporada, ojalá me la ofrezcan y ojalá lo tenga que pensar. Porque no es la única serie que ahora mismo está entre manos, también hay otra más, Rabia. Sí, yo ahora mismo estoy inmersa en Rabia. Y bueno, pues ahí estamos, en otro registro, en otro código totalmente diferente y disfrutando muchísimo. Y bueno, pues me siento muy afortunada de estar trabajando con la que está cayendo. Hombre, a la triste ya la terminamos hace mucho tiempo, ¿no? Pero no, no, o sea, lo de las audiencias, las segundas temporadas, todo esto, es algo que nosotros no nos debemos plantear, sobre todo cuando estás trabajando, porque es que depende de tantos factores que es que es absurdo. O sea, es mejor centrarte en tu trabajo y disfrutarlo y ya está. ¿Qué pasaría si las dos series triunfaran? O al revés, las dos series tuvieran la mala suerte de que no salieran bien en pantalla. Bueno, pues, hombre, me gustaría que fueran dos éxitos, obviamente, ¿no? Pero yo me quedo con el trabajo bien hecho, porque el mundo de las audiencias y de los éxitos y de los fracasos, entre comillas, dependen de muchos factores, como te digo. A mí hay cosas que tiene mucha audiencia y personalmente no me gustan. Y otras que no lo tienen y me parecen unos trabajos más que aceptables y dignos. Entonces, bueno, pues, eso es un poco cada uno con la satisfacción personal de lo que tú hayas hecho. Con eso es con lo que me quedo. Ahora la pregunta complicada. ¿Carles Francino o Aitor Luna? ¿Carles Francino o Aitor Luna? Los dos. Pero yo creo que Aitor está brutal. Creo que hace un trabajo muy bueno en Alatriste. Creo que Carlos va a estar... Pero Carlos, además, hace de mi... O sea, con él tengo otra relación porque va a hacer un poco de mi novio, ¿no? Ostras, no sé si esto le puedo decir. Bueno, da igual. Los dos son estupendos. Los dos son grandes compañeros, grandes actores y, sobre todo, son grandes amigos. Así que no me hagas esta putada de pregunta porque les quiero mucho a los dos. Te siguen parando y diciéndote maca por la calle, imagino, ¿no? Todavía. Sí, sí, voy a ser la médico el resto de mi vida. Pero me encanta, no me importa nada.